¡Muchos años feliz! Cuando cumplimos es para celebrarlo. Y qué bonito que todos participen. Así también, mi Panamá, tu Panamá, necesita que cumplas. Por eso, si cambiás de domicilio o resides en otro país, ¿tienes alguna condición especial o todavía no declaraste a algún familiar que ya no está? Actualiza tus datos en el Tribunal Electoral, porque en la gran fiesta de la democracia todos somos invitados de honor. Y la única manera de participar es si estamos debidamente registrados. ¡Compruébate ya! ¡Cumple! Y en la fiesta de la democracia no te quedes por fuera. Tribunal Electoral. La patria la hacemos todos. Así la fiesta volverá a ser inolvidable.